Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Airo Olarte en este su canal, con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo Amado del América Alcali. Muchachos, se suscribieron, activaron la campanita, háganlo de una vez, tendrán la mejor información, comentarios, análisis, transmisiones y los premios que tanto les gusta, no lo olviden, simplemente tienen que estar suscritos al canal, activar esa campanita, YouTube les va a avisar cuando hay en vivo con sorteo, entran, contesto una pregunta en el chat de YouTube y listo, ganan más de 30 ganadores, entregamos los premios sin tanta milonga porque nos gusta que ustedes ganen. Deben estar también siguiendo las redes de nuestros patrocinadores TQ, tienda pasión americana María Antonia Scandi y las del canal en Facebook y en Twitter. Bueno muchachos, recuerden, nos ayudan con un like, me gusta, me gusta, me gusta, compartiendo el video, compartiendo el canal, no se vayan sin dejarnos su like y su comentario. Es hoy, hoy América Jaguares a las 4 pm, hay que llenar el Pascual, nuevamente, eso ya es costumbre y además nos pueden seguir aquí en la transmisión gigante que tendremos desde las 13 y 45 pm, no lo olviden. Bueno muchachos, hoy América va a salir, vamos con la previa. Aprovechar ese tropezo de Boyacachico que perdió ante Santa Fe durante la noche del viernes, ya, y por eso debe ganarle a Jaguares. Es muy importante recuperar el liderato, cierto, y poder salir avantes de este partido que es bastante complicado porque rival siempre nos complica, de eso no nos podemos olvidar. Y también hay otra situación, pues Millonarios ganó ayer ante Bucaramanga y ahora es el líder con 21 puntos, eso quiere decir que Boyacá sigue con 20, América con 20 y América tiene que aprovechar y ganar. Millonarios tiene 10 partidos, Boyacá 10 y América 10, o sea que América quedaría con un partido más que sus rivales y por eso es que es tan importante ganar. Vivimos un gran momento en Liga, el segundo equipo más goleador del rentado colombiano, eso no es poca cosa, cuando recordamos el semestre pasado y teníamos tantos problemas para marcar goles y ahorita la cosa se volteó. Sumamos siete partidos consecutivos sin perder en el Pascual Guerrero, donde será el partido de hoy, y recordemos que venimos de un empate en el clásico ante el Cali de visitantes, por eso queremos volver al triunfo. Jaguares viene en un momento completamente diferente, está en el puesto 15 con apenas nueve unidades y ha perdido sus últimos tres juegos en Liga, o sea, viene muy mal en Liga, eso sí, clasificó en la Copa de Play esta semana, pero sin importar este tema sabemos que siempre es un rival que complica. Jaguares viene motivado de todas formas porque pudo clasificar a esa fase 3, como les digo, de la Copa de Play, ellos eliminaron a Llaneros, ¿ok? América en este momento segundo con los mismos puntos que Chicó, que pues en este momento tenemos que aprovechar y poder sacar esa ventaja, como les digo. Yo creo que el partido de hoy es clave en este partido, el poder tener tranquilidad, seguramente Chicó al mando de Pisi Restrepo, que es un técnico muy, muy sabedor, bastante conocedor del Juego de América, con experiencia y todo esto, pues va a venir a enredar el partido, que es lo que hacen los equipos cuando llegan a, ¿cómo es que se llama? A buscar, sacar puntos del Pascual, entonces vienen a buscar, quitarle la pelota al América, a hacer que el equipo se desespere, todo este tipo de cosas y la verdad uno llega y sabe que América tiene que tener la paciencia, la tranquilidad de buscar el resultado y que es un partido en el que nosotros tenemos que saber que fútbol hay, que equipo hay, ¿ya? Desde ese famoso golazo que hizo el Nietzsche Sánchez, por allá el 24 de marzo del 2019, no le ganamos un partido en Jaguares, o sea, ya completamos 3 años, 8 partidos, 6 por Liga, 2 por Copa, con 7 empates y una derrota, o sea, nos tienen básicamente cerrado el grifo de las victorias este equipo de Jaguares, por eso es tan importante ganar, no se nos da con este equipo, ¿ya? Los primeros duelos contra Jaguares, por torneo en mayo de 2013 y en Liga en febrero de 2017, ¿ya? Tiene más, es uno de los pocos equipos que tiene más partidos ganados que perdidos contra América, entonces Millos tiene 23 partidos ganados más que América en los duelos directos, Cali 14, Nacional 4, La Equidad 3 y Jaguares tiene 1. Entonces imagínense lo que es el conseguir la victoria hoy, es imperioso para quitarnos ese, ese inri que tenemos con ellos, ¿ok? Y vamos a repasar ahora los convocados de América que salieron el día de ayer, Diego Novoa, David Quintero, Daniel Quiñones, Brian Córdoba, Cristian Arrieta, Johnny Erasprilla, el juvenil que fue llamado, seguramente va a jugar, Edwin Velasco, Juan Camilo Portilla, Luis Paz, Franco Leis, Luis Sánchez, Iago Falque, regresa Andrés Sarmiento y parece que está habilitado para jugar, Schneider Mena, Cristian Barrios, Daniel Mosquera, Facundo Suárez, Darwin Quintero también estaría habilitado y Adrián Ramos, o sea que hay importantes novedades en nómina, la inclusión del defensa Johnny Erasprilla, ¿cierto? La inclusión o el regreso de Andrés Sarmiento a convocatoria, pues él estuvo convocado, digamos lo que ante Deportivo Cali, pero no jugó, fue a la tribuna y Darwin Quintero también, esperaremos a ver si van esta vez desde la titular o van al banco, ¿ok? Posible formación de América, Novoa, Mena, Córdoba, Asprilla, Velasco, Portilla, Leis, Sarmiento, Quintero, Ramos y Suárez, esa sería la posible formación del equipo americano hoy para sacar los tres puntos ante el equipo de Jaguares. Clave como les digo, manejar el balón, la tranquilidad, no entrar en el juego que pueda proponer Jaguares que seguramente será un juego fuerte, manejar bien las transiciones de ataque a defensa para que no nos quedan mal parados y aprovechar las oportunidades que se tengan, ¿ok? Quiero los regresos, ¿qué opinan que debemos hacer para ganar este partido? Bueno muchachos, leeré todos sus comentarios, si les ha gustado este video regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba La Mechita 11 y arroba Jairo Lartes. Todo en camisetas estampadas, lo mejor de lo mejor, impresiones de TF por metro, camisetas de la América, encuentran también gorras en TQ, síganlos en Instagram en TQ Co, llamen ya al 304-245-0776, hagan sus pedidos, deben seguirlos para poder participar en los sorteos y recuerden también la tienda Pasión Americana al 311-823-3376, donde pueden pedir todo lo que quieran de América, ropa, accesorios, muñecos y también del fútbol internacional y mundial, ahí los va a atender Sandrita, comentarista de este canal, le dicen que lo vieron acá y les va a dar grandes descuentos. No siendo más me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.